Buena gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de noticias del fascinante mundo del coleccionismo de criaturas prehistóricas. Y en esta ocasión veremos los prototipos ya finalizados de los tiranosaurios científicamente correctos Kiss y Tosk por parte de Rebor. ¡Así que comencemos! ¡Suscríbete al canal! Se los estaré dejando al final del video para que puedan verlos, chequearlos y entender toda esta pequeña saga acerca de los tiranosaurios de Rebor. Así que bueno gente, pasemos a ver la ficha técnica de estos tiranosaurios. Pero antes que todo, pasemos a ver ¿qué fue, qué era el tiranosaurus rex? Su nombre significa lagarto rey tirano. Es la única especie conocida del género tiranosaurus de dinosaurio terópodo tiranosaurido llamado tiranosaurus rex. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 68 a 66 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Pudo llegar a medir alrededor de 11 a 13 metros de largo, una altura aproximada de 3 a 4 metros y un peso aproximado de 5.5 a 8.5 toneladas. Y su año de descripción fue el año 1905. Este dinosaurio fue uno de los mayores carnívoros terrestres del planeta y es considerado el dinosaurio más famoso del mundo por su mordida que es considerada la más potente de un depredador terrestre de toda la historia. Bueno gente, después de haber visto qué era el tiranosaurus, pasemos a ver la ficha técnica de estas figuras que sería Rebor, año 2022, tiranosaurus rex, reconstrucción científica, versión Kiss Mountain con labios y la versión Tusk King T-Rex Requiem sin labios. Estarían hechos de material de POVC y ABS, sus tamaños serían 40 centímetros de largo por 14 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. Estarían a una escala 1.35 barra escala 1.30, su característica sería mandíbula articulada y cola de alambre flexible. Y su precio sería 50 dólares. Esta figura ya se encuentra disponible. Les estaré dejando en la descripción todos los links para poder conseguir esta figura de tiranosaurus por parte de Rebor y no se queden sin ella. Desde un principio, los coleccionistas de Rebor estaban un poco dudosos acerca de este tiranosaurio, ya que Rebor no había hecho ninguna criatura científicamente correcta, por lo menos en sus figuras. Hubo muchos casos, como por ejemplo, los protoceratops que teníamos este cadáver de protoceratops, el Spinosaurus aegyptiacus barra científicamente correcto, y muchos otros proyectos que Rebor ha dejado de lado, ya que solamente mostraban algunos renders y quedaban totalmente olvidados. Y aquí, gente, podemos decir que por fin Rebor ha sacado lo que ha prometido. Aquí podemos ver las imágenes del prototipo ya finalizado. Aquí tenemos la versión Kiss, que se ve bastante genial, se ve muy bien hecho, por lo menos en estas imágenes. El tema de la mandíbula articulada no es que se abra mucho que digamos. El tema del detallado de la cabeza está bastante bien, no obstante, esa protuberancia del morro se ve un poco extraña, pero no obstante, por lo menos en mi persona, no molesta mucho que digamos. El tema de las patas delanteras barra manos se ve bastante bien y se ven en una posición bastante correcta. El tema de la robustez de esta figura es lo más atrayente, ya que los tiranosaurios anteriormente barra científicamente correctos en el mercado, no eran tan anchos de tórax, ya que el tiranosaurio era un animal bastante grande, llegando a pesar alrededor de 8 toneladas y media. Era un terópodo bastante corpulento y el más grande sin duda alguna hasta el momento. El tema de las patas se ve bastante bien, a pesar de que tiene esta especie de escutela, se ve bastante bien logrado, diría que son las mejores patas de tiranosaurios que he visto, por lo menos yo en el mercado, y superando por mucho a las patas del tiranosaurus rex, Wilson de PNCO. El tema de la cola flexible es lo más atrayente de esta figura, ya que son muy pocas figuras en el mercado, si es que no es la única Rebor, que tienen este tipo de cola de alambre. Y eso hace que la figura sea bastante dinámica, igual que las figuras de Beast of the Mesa en tema de sus articulaciones. Aquí podemos ver que la figura en tema de pliegues, por ejemplo, en tema de coloración está bastante bien. La coloración de este tiranosaurus kiss estaría inspirado en el tiranosaurus de Blurrine Studios. Aquí podemos verlo, que son bastante similares, obviamente no son totalmente iguales. Aquí podemos ver que son casi iguales, se ve bastante bien. Me alegra muchísimo que hayan decidido colocarle esta coloración a este tiranosaurio. Pasemos a analizar la versión Tosk. Aquí podemos ver que estaría inspirado en su tiranosaurus llamado King T-Rex Requiem. Aquí podemos ver que es una coloración que a mí no me agrada mucho que digamos. No obstante, las personas que tienen este tiranosaurus anteriormente sacado por la compañía deben estar bastante contentos, ya que tendrían la versión no accurate y la versión científicamente correcta de este tiranosaurus. Constaría con las características de la versión Kiss, obviamente, que estaría bastante bien. Solamente esta versión no tendría labios. Estoy bastante contento por parte de Rebor, ya que por fin ha sacado una figura anunciada. Ya que anteriormente Rebor sacó sus saurophaganax que en tema de coloración dejaron bastante que desear. Y aquí podemos ver una mejora notable en tema de coloraciones. Muchas personas han pedido un tiranosaurio científicamente correcto por parte de esta compañía y ya lo tenemos. Muy probablemente a futuro se venga algún espinosaurio o alguna otra criatura que tenga que ver con este ámbito. Sin duda alguna, ha quedado la vara bastante alta con este tiranosaurus por parte de Rebor. En un próximo video estaremos hablando de sus próximos Deinosukus. Así que bueno gente, ustedes que opinan, me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los spinopodcasts. ¿Ustedes que opinan de estas figuras? ¿Valen la pena? ¿Cuál coloración les llama más la atención? ¿Qué opinan del precio? ¿Qué opinan de la pose? ¿Pretenden comprárselo? Nos vemos. Adiós. Y disfruten las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!